Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video, gente en esta ocasión estoy con las recompensas de division, rivals y futchampions, ya agarré las de rivals Obviamente, creo que con los 18 mil puntos se alcanzaba para el primer rango y ser el rango 1 de rivals, estoy en cuarta, no he jugado, oro 3 de futchampions Ya se, es una vergüenza gente, de mis peores futchampions que he jugado, pero bueno, que se puede decir, vamos a ver que nos toca Dos player picks, hay jugadores bastante interesantes, así que esperamos que salga un Rashford, un Burner Difícil decisión, dos MCOs, dos MCOs de la misma liga, dos MCOs que tampoco son la carta más usable del juego Este, Dani Olmo tiene 4-4, pero este tiene más media, voy a agarrar a Müller por el tema de la media, la verdad simplemente por eso Porque no creo que use ninguno de los dos, ni siquiera Dani Olmo, aunque, bueno quien sabe, esta semana los pude haber utilizado Pero, bueno, por ahí la dejo, por ahí la dejo, vamos a ver que más sale Creo que si no agarraba a Dani Olmo, ya, tiene que agarrarlo, me está siguiendo este Dani Olmo Pésimos, pésimos picks, la verdad, nada usable prácticamente, me salió dos veces el mismo jugador Muy malos picks, es lo que no me gusta de quedar en oro 3, así que vamos a los sobres a ver si ahí tenemos un poco más de suerte Bueno gente, ya abrí dos de los sobres que tenía, abrí los más meh, me salió este paquete de dos jugadores en uno de los sobres No salió nada, la verdad, díganme ustedes que salieron recompensas, espero que se hayan salido cosas buenas De momento, a mí no me está yendo muy bien, pero aún quedan sobres por salir Honestamente todavía no sé, o sea, sé la teoría de cómo sé cuándo una carta es caminante o un sobre Pero no sé todavía identificarlo bien a la hora de abrirlo Ustedes ya saben cómo, la verdad, me cuesta trabajo identificarlo El año pasado era muy fácil con la luz, este año no sé, se me complica un poco más 3 megapacks, 2 packs de 50.000 No son los mejores sobres, pero por lo menos tenemos aquí unos sobres un poco mejores Es práctico un poco esta semana, así que espero que pueda ser oro 2, por lo menos, ojito brasileño ¿Delantero? Manchester City y Gabriel Jesús, uy, no sé si todavía valga monedas Este Gabriel Jesús, recuerdo que estuvo caro, estuvo caro un tiempo Pero con la bajada de mercado de estos, de lo que estamos viviendo ahorita O sea, del mercado de FIFA No sé cuánto voy a costar este Gabriel Jesús Uy, no, pensé que 60, bueno, 40, 30, anda como por 30, 30 me parece todavía un precio bastante bien, ¿no? 30.000 monedas ahí en HD, no está nada, nada mal Y para un sobre, este sobre no esperaba nada, honestamente Estas cosas siempre las descarto yo No, no sé, no las guardo, no las uso nunca También, no sé por qué este año en los estilos de química algunos son brillantes y otros no Y los cambios de posición, no sé, no le veo sentido a eso la verdad No, porque tienen un rango de precio y todo No le veo mucho sentido Como ahorita no sé si es caminante o no No, no es caminante y es, aparte Bueno, proms Bueno, ojito proms, no sé cuánto cueste Estaba en 10.000 que la última vez que vi Yo creo que ya va a estar como unas 3 No, 2.000 no Bajó muchísimo de precio No, me llega a salir la semana pasada proms y Otro nivel Estos sobres también, ahorita no hay más que el Team of the Week Pero los puedo haber guardado para los elementos que sale el viernes Que son los Rule Breakers Espero que ustedes hayan hecho eso Creo que es lo más inteligente, la verdad Pero yo para traerles el video antes y eso De una vez los abro Aparte, no creo que hay mucha diferencia O sea, con mi suerte que yo tengo No creo que hay mucha diferencia Ustedes que tienen más suerte, pues sí Pero yo no tengo mucha suerte en los sobres También decir que Yo creo que los Rule Breakers Van a estar también en las recompensas que vienen Así que por eso no No abrir los sobres con Rule Breakers Y hago aspas, no está mal Pero no me emociono tanto Porque creo que vale descarte O sea, descarte de un min 74 O sea, me refiero como 5.000 monedas Algo así O sea, vale el precio de media nada más Uh, sí, como 4.000 monedas Ni a 5.000 llega Los jugadores están demasiado baratos Y a veces son jugadores que son muy usables Ese, aspas Honestamente, yo lo veo una carta bastante usable Sobre todo teniendo en cuenta Que los delanteros que tienen la Santander No hay mucho Está Iñaki Griezmann Pero bueno, vamos con los sobres de 50.000 Dos sobres de 50.000 Vamos a ver si ya me recompensa este año Que soy manquísimo Por lo menos que ha empezado bastante mal el FIFA Ojito Este es interesante, ¿eh? Carta de la Champions Sí es carta de la Champions, ¿no? MC Modric No, Kovacic de la Champions Ay, es que no había visto ningún Ninguna animación de la Champions todavía Ay, pensé que era Modric Ay, troleada en HD Kovacic no va a valer mucho A comparación de Modric Modric era media 90 Bueno, Vidal atrás Oye, este solo está mal Uh, no vale tanto la verdad Pero el sobre como tal En Red Chan también El sobre como tal no me parece mal Voy a descartar algunas cositas Y ahorita volvemos Bueno, gente Último pack de estas recompensas Espero me salga algo Dejen su like Comenten los comentarios Para estar teniendo más videos Gente, no olviden mi Twitter Que está en la descripción Y en mi Twitch Que también está en la descripción Por favor, dejen su like Suscribíos al canal Para seguir teniendo más contenido Los 3 de 2 ahorita Están difíciles traerles Porque ustedes están viendo Que el mercado se está cayendo En pedazos En pedazos Pero les traigo más contenido Estilo reviews Vídeos Filtros de sniping Que están y son muy Yo creo que es la vida Porque ahorita que el mercado Está yendo a pedazos El sniping es lo que Lo que nos puede mantener Vivo a los traders Ojito, creo que es if Español MCO Dani Olmo No, Dani Olmo Me sigue hasta en la sopa No está mal Porque pues Es un if Que por lo menos Te asegura 10 mil monedas de descarte Pero Dani Olmo Me sigue hasta en la sopa Esto es 3 Dani Olmo En las recompensas 3 Dani Olmo Supongo que es la carta Que están regalando Porque 3 Dani Olmo Y Kudus atrás Bueno, no está mal El pague Ya viéndolo así 2 No, no está mal Este pague No está mal Porque aparte viene aquí Bueno, Kramarich No sé que tanto valga Pero por su SBC No está mal este pack Me gusta Me gusta Son 20 mil moneditas Aquí por la cara Kudus lo voy a guardar Creo que va a subir Tengo la esperanza De que suba Porque tiene muy buenas stats Gente Kudus yo creo que puede subir Y Dani Olmo Lo voy a vender Pero bueno, no sé Lo voy a guardar también Es que yo creo que sí Pues hubieron a 2.000 3.000 monedas Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!